Una corte estadounidense rechazó la apelación presentada por Joaquín El Chapo Guzmán, exlíder del cártel de Sinaloa, para revisar su condena a cadena perpetua dictada en 2019. El juez Brian Cogan, del Distrito Este de Nueva York, rechazó la petición de Aveas Corpus y negó la solicitud de presentación legal en la apelación. El fallo desestima la afirmación de que la defensa de Guzmán no exploró adecuadamente un acuerdo de culpabilidad y menciona evidencia confidencial que sugiere que Guzmán controla miles de millones de dólares en activos. Esto a pesar de no estar a su nombre. El juez cuestionó el origen de los fondos que Guzmán utilizó para pagar a sus abogados y la falta de acceso de su esposa a sus bienes. Actualmente, El Chapo cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad de Colorado. Después de dos fugas de prisión en México, fue deportado a Estados Unidos en 2017 y condenado por tráfico de drogas en 2019. A pesar de su encarcelamiento, el cártel de Sinaloa, del cual fue líder, sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas de nuestro país.